No tengo nada en contra de esa gente, o contra usted. Debería. Debería, Chehan. Porque yo soy quien me gustaría visitar tu hogar. Y soy como esos parásitos que engendraste. Te conozco. Te conozco, Chehan. Conozco tu vida. Mira de esos parásitos que criaste. No piensas. Solo andas en la suciedad. Y comes. Repiras. Te reproduces. Y comes. Repiras. Una cosa, Chehan. ¿Qué opinas sobre la pena de muerte? No, no tengo ninguna opinión. ¿No tienes ninguna maldita opinión? Pues debería. Debería, Chehan. Porque lo que más odio en este mundo son las personas con cerebro muerto como tú. ¿Qué es lo que más odio en este planeta? Eres una vaca de cría. ¡Una maldita vaca de cría! Te pasó la vida tratando de radicar a nuestra especie. ¿Matarte? Para mí sería un placer. ¿Qué piensa, Chehan? ¿Piensa? ¿O muere? Creo que es suficiente base para una entrevista apropiada. La cámara, por favor. No tengo nada en contra de esa gente o contra usted. Pues deberías. Deberías, señor Chehan. Porque yo soy a quien le gustaría visitar tu hogar. Y ser como esos parásitos que engendraste. Te conozco, Chehan. Conozco tu vida. Y conozco la vida de esos parásitos que criaste. No piensas. Solo andas en la suciedad. Y comes. Y respiras. Te reproduces. Comes. Y respiras. Dime, Chehan. ¿Cuál es tu opinión acerca de la pena de muerte? No tengo ninguna... Ninguna opinión. ¡No tienes! ¡No tienes ninguna! ¡Maldita opinión! Pues deberías, Chehan. ¡Deberías! Porque lo que más odio en este mundo son las personas con cerebros muertos como tú que sobrefundan en este planeta. Eres una vaca de cría. Una maldita vaca de cría. Me pasó la vida tratando de erradicar a lo de tu especie. Matarte. Matarte para mí sería un placer, Chehan. Así que... Piensa... Piensa, Chehan. O muere. Tengo suficiente base para una entrevista apropiada. La cámara, por favor. No, no tengo nada en contra de su gente o contra usted. Pues deberías. Ahora... Deberías, señora Chehan. Porque soy yo a quien le gustaría visitar su hogar y ser como esos parásitos que engendraste. Te conozco, Sheba Conozco tu vida y la de esos parásitos que criaste Tú no piensas Solo andas en la sociedad Y comes Y respiras Y te reproduces Y comes Y respiras Dime, Sheba ¿Cuál es tu opinión sobre la pena de muerte? No, no tengo ninguna opinión No tienes, no tienes ninguna Maldita opinión No te brillas, Sheba Porque lo que más odio en este mundo Son las personas con cerebros muertos como tú Que sobreabunden este planeta Eres una vaca de cría Una maldita vaca de cría Paso la vida Tratando de erradicarlos de tu especie Matarte Sería un placer Así que piensa, Sheba Piensa O muere Creo que es suficiente base para una entrevista apropiada La cámara, por favor Piensa O muere House Y